Hola gente de Ifare, bienvenidos a nuestra tercera edición del año. Es un placer poder acompañarlos junto a mi compañero Santiago. Así es Diana, qué gusto ser parte de esta tercera edición, un mes que finaliza con buenas noticias. Hoy nos encontramos en los exteriores de nuestro CDE para compartir con ustedes lo mejor de este mes, respetando las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Vamos con los titulares de este mes. Escalamos posición. Estamos orgullosos de ocupar el puesto número 17 entre las empresas con mejor reputación corporativa. Y eso no es todo. Ya nos trae otra muy buena noticia. Así es Santiago, seguimos sumando grandes logros. Nuestros líderes forman parte del top número 30 con mejor reputación. Nuestro presidente del directorio, Carlos Cueva González, ocupa el puesto número 8. Y nuestro presidente ejecutivo, Carlos Cueva Mejía, ocupa el puesto número 28. Felicitamos su trabajo en equipo, visión empresarial y liderazgo. Un aplauso para toda nuestra piel GD y a nuestros líderes. Llevar la piel GD es estar comprometidos con el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el encuentro Virtual Mujer y Sociedad. Un evento en el que hombres y mujeres se sumaron a esta iniciativa para conmemorar este día a través de varios temas impartidos por nuestros panelistas invitados. Veamos a continuación la nota. Entrevistamos a Marcelo Merino, gerente de Unidad de Negocios de OTC y Consumo. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, día en el que en el Grupo DIFARI, Mujeres y Hombres, participamos en el foro Mujer y Sociedad. Muchos aprendizajes de los panelistas y expertos que participaron en este foro nos compartieron cómo enfrentar esta realidad. Y definitivamente no es una lucha exclusivamente a las mujeres. Todos y cada uno de nosotros, mujeres y hombres, debemos procurar un mundo con equidad, con igualdad, sin estereotipos, sin injusticia, sin violencia. Un mundo donde cada una de las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por eso, todos los que hacemos el Grupo DIFARI nos sumamos a esta gran causa y estamos seguros de que una sociedad justa es una sociedad que entiende la diversidad y entiende la equidad entre géneros. Este mes se llevó a cabo un web panel organizado por la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería, Expresa y Courier para dialogar sobre la logística de la vacuna COVID-19, su velocidad y seguridad como elementos claves en la distribución. En este webinar contamos con la participación de nuestro gerente de Relaciones Institucionales, Juan José García. Veamos la nota. El Ministerio de Salud Pública con sus delegados en los bancos de vacunas de Guayaquil, de Quito o de Cuenca, justamente son los responsables de recibirlos. Y ellos mismos son los responsables de hacer la distribución a los diferentes locales. Y lo único que nosotros hacemos es la ayuda del traslado con nuestros vehículos debidamente calificados y certificados por el ARSA en temas de refrigeración y en temas de mantenimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, dispensación y de transporte que tenemos justamente otorgados por ellos sus debidamente certificados. Nos preocupamos por tu salud. Este mes se llevó a cabo el programa de Bienestar para nuestros colaboradores, quienes formaron parte de actividades como ejercicios funcionales y curso de cocina saludable. Veamos la nota. El año 2021, junto a la pandemia, trajo muchos cambios a nuestra vida. Uno de estos cambios fue la modalidad de trabajo. Muchos de nosotros actualmente nos encontramos laborando bajo la modalidad de teletrabajo, lo cual ha influido en los cambios en nuestra rutina diaria, en la actividad física que realizábamos y en la alimentación que llevamos. Mi fare, preocupado por sus colaboradores, este año 2021 ha desarrollado el programa de bienestar, el cual tiene como objetivo promover un estilo de vida saludable, mejorar nuestra calidad de vida, fortalecer nuestro sistema inmunológico y realizar actividades que nos permitan contrarrestar el estrés, aumentar nuestra sensación de bienestar y prevenir enfermedades crónicas. Te invito a participar en las actividades que nos encontramos realizando. Si necesitas mayor información o deseas inscribirte, puedes contactarte al correo que se encuentra en pantalla. Con esto culminamos las noticias más destacadas. Y vamos con nuestro segmento Somos Piel GD, un espacio para conocer más historias de nuestros colaboradores. Damos paso a nuestra colaboradora Diana Armijos, que nos comentará más acerca de su trabajo. Adelante. Mi nombre es Diana Armijos, coordinadora de aseguramiento de calidad de la empresa Segenza, empresa dedicada a la operación logística del grupo Difare. Dentro de mis funciones se encuentra controlar y mantener las buenas prácticas de recepción, almacenamiento, despacho y transporte de los productos, así como también mantener la calidad de sus procesos logísticos. Me siento muy a gusto de elaborar para la empresa Segenza, pues dentro de sus valores se encuentra el compañerismo y el trabajo en equipo. Y además destacar el gran compromiso que tiene la empresa para el desarrollo de sus colaboradores. Así como Diana, muchos de nuestros colaboradores aportan positivamente a través de su gestión. En nuestras próximas ediciones seguiremos conociendo el compromiso de nuestra Piel GD. Son épocas donde todos nos estamos reinventando. Mendicol presenta su renovada línea de lociones y desinfección, alcohol y gel, que cuidarán de tu familia en todo momento. Porque desinfectan tus manos y cualquier superficie, protegiéndolos del virus y bacterias. La protección y frescura que tu familia necesita. Sigue las redes sociales de Mendicol y descubra cómo reinventa la frescura para proteger tu mundo. Mendicol, protección y frescura. Es momento de participar y ganar. Demos paso a nuestro segmento más esperado por los colaboradores. ¡Gana así de flash! Gracias a todos los que participaron. Los ganadores del mes anterior fueron Vanessa Zurita y Erika Eues. ¡Felicitaciones! La pregunta de este mes es, ¿qué puesto ocupamos entre las empresas con mejor reputación corporativa? En GDIN, junto a nuestro video, encontrarás el formulario para enviarnos tus respuestas. Llenando ese formulario, automáticamente estarás participando en el sorteo. ¡Suerte! Con esto finalizamos nuestro segmento. No sin antes recordarles que en GDIN es un espacio creado para ustedes y los mantendrá siempre informados. Un agradecimiento especial a Mendicol por su participación en este flash. Si quieres que tu marca aparezca aquí, escríbenos al correo que está en pantalla y podrás ser parte de uno de los videos más vistos del mes. Gracias por acompañarnos en esta edición. Disfruta de este feriado en casa con tu familia. Y si sales, recuerda usar siempre mascarilla y llevar contigo Mendicol en alcohol o gel para desinfectar tus manos y cualquier superficie. Así cuidarás tu salud y la de todos. Recuerda que Flash GD siempre te informa. ¡Gracias! ¡Gracias!